¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Hola! Esta es una gran sorpresa que he estado preparando por mucho tiempo y llegó el gran día, llegó el gran día, el día que tanto esperé, que tanto anhelé y que tanto diseñé. Es un espacio preparado especialmente para ti. Te doy la bienvenida para este maravilloso programa Entérate de Finanzas con Alexandra, el programa que tanto has deseado, que tanto me has pedido y que estamos aquí ya listos. Este es el día soñado. Hoy es una realidad. Y te quiero contar que este programa y este sueño fue un sueño que yo diseñé en mi mapa de riqueza y mapa de visión de este año, porque todos los sueños y todas las metas, todo se proyecta, se escribe y se trabaja y se acciona. Cuando uno empieza a accionar, uno empieza a atraer lo que desea. Así que te doy la más cordial bienvenida. Este es un espacio diseñado especialmente para ti. Mi equipo y yo llevamos meses trabajando para traerte el programa más especial, lleno de finanzas, donde vas a aprender muchas, muchas cosas financieras. ¿Cuáles vas a aprender? Cómo aprender a ahorrar, a generar ingresos, a hacer dinero desde casa, cómo trabajar con tu celular, cómo emprender. Recibo siempre muchas preguntas de parte de ustedes en mis redes sociales y pues este es el espacio que he diseñado para que estemos juntos, para que estemos más juntas. Todas esas mujeres emprendedoras de nuestro movimiento financial y fin latina y todos esos hombres trabajadores. Este es el programa donde vamos a estar juntos. Así que quiero que me envíen todas sus preguntas, todas sus dudas, todo lo que quieran saber de finanzas. Estoy yo aquí como tu asesora financiera y coach de finanzas para ayudarte. Y mira, tú estás viendo estos billetes. Pues mira, para la bienvenida te voy a decir que hay mucho dinero esperando para ti. Este dinero no es solamente para mí, es porque hay mucho dinero y yo estoy en celebración. Por eso te digo que este es un espacio que hemos diseñado para que toda esta abundancia que existe en el mundo, en el universo y que Dios tiene para ti, pues llegó gracias a este programa maravilloso. Entérate de finanzas con Alexandra llegó para cambiar la historia, la historia de las finanzas. Las finanzas no son aburridas, son aburridas porque las hemos hecho aburridas, pero conmigo no van a ser aburridas porque te traigo muchos temas financieros y lo mejor de todo es que te voy a traer temas divertidos, didácticos, dinámicos. Voy a traerte invitados también especiales para que compartan esa historia de éxito, cómo hicieron su imperio de riqueza, cómo hicieron dinero. Así que te traeré invitados. Si hay un invitado que quieres que yo traiga aquí a nuestro programa, Entérate de finanzas con Alexandra, me lo dices y lo movemos para traerlo. ¿Qué traeré también? Bueno, te traeré también historias de éxito, curiosidades financieras. ¿Quieres viajar a Miami? ¿Quieres ir a Orlando? ¿Quieres ir a Disney? ¿Cómo lo hago, Alexandra? ¿Cómo ahorro? Pues aquí estoy yo para ayudarte. Te daré muchos consejos, mucho contenido financiero y lo más importante, de valor. Porque este no es mi programa, este es nuestro programa y un programa que hemos diseñado para estar cerca, juntos. También te traeré algo que me encanta que se llama el maratón financiero de preguntas y respuestas. Así que te contestaré todas las preguntas financieras que tengas. Así que aprovecha porque cree que este es un espacio que yo sé que tú has deseado tanto como yo. Y ya, como te dije, es el día soñado, hecho realidad. Entérate de finanzas es un espacio. No es un espacio más, no es un programa más. Es un programa único donde aquí podrás aprender de éxito, de emprendimiento. Tengo muchas preguntas. Por ejemplo, recibí una pregunta hace poco de una de mis seguidoras y me dijo, Alexandra, me voy a casar, me estoy casando y me preocupa un poco las deudas de mi esposo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ahí yo te tengo. Aparte que le contesté, por ejemplo, una de las respuestas que le dije es que es antes de que tú te cases, debes sentarte con esa persona, hacer una cita financiera amorosa. Así es. Muchas personas pensarán que no es importante, que solamente es el amor, pero las finanzas son importantes. Así que aquí un tema ese y muchos más voy a traerte cada semana. Así que conéctate cada semana. Vamos a estar aquí por nuestro canal de YouTube. Le doy gracias a nuestro patrocinador por creer en este sueño. Entérate y este programa Entérate Finanzas con Alexandra, pues está hecho con mucho amor desde el corazón. Ustedes saben que mi pasión son las finanzas. Llevo más de 20 años de experiencia en el área financiera. Alexandra Ramírez, he recorrido mucho camino. He recorrido, he abierto camino en Camino a las Finanzas. Una categoría que muchos piensan que es de hombres, pero esta muchacha que ustedes ven aquí, esta mujer apasionada emprendedora llegó para cambiar. Así que es importante que te sientas conectado y conectada, que este espacio no es solo para mí, no es mío, es para ti también. Y podamos estar juntos y juntas cada semana compartiendo, trayéndote. A lo mejor hay algo que quieres saber de finanzas, pero te da pena. Esto es un tema que muchos o muy pocos hablan y que muchos ocultan. No te dé pena. Mándame las preguntas. Aquí te voy a dejar las redes sociales, a donde nos puedes escribir cualquier tema que quieras saber, cualquier duda, cualquier anécdota, algo que quieras compartir o saber, o un consejo financiero, pues aquí estaremos cada semana. Así que ya te dije, este es el gran día. Ya empezamos y yo sé que hay mucho, hay mucho que vamos a compartir. Te quiero compartir imágenes de nuestro cóctel de lanzamiento, nuestro programa Entérate de Finanzas con Alexandra. Así que no te desconectes porque sé que te va a encantar, lo vas a disfrutar muchísimo como lo disfruté yo. Así que aquí te espero y te invito a que veas el cóctel de lanzamiento de nuestro primer programa. Este es el primero y el primero de muchos. Así que allí te espero. ¿Qué consejo tienes para esas familias, esas personas que van a ver nuestro programa Entérate de Finanzas con Alexandra para que puedan ganar más y al mismo tiempo protegerse? Bueno, es impresionante que, mira, la ruina entra cuando una persona está mal financieramente. Ale, tú sabes que eso afecta a muchas áreas de nuestra vida. Así que planear, proteger a nuestra familia, ahorrar para el futuro, ahorrar para la Universidad de los Niños, que es todo lo que tú vas a traer allí, es indispensable para que usted tenga una vida feliz. Y todo el que acepte el reto y se acerque a mí, lo voy a hacer. Quiero ver tu billetera ahora mismo para ver cuánto tienes ahora. Mira, de verdad que todo esto está pasando en vivo y en directo, así que... Ah, mira, 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 tengo, tengo, tengo. Un hombre con dinero y empoderado, así que así tenemos que andar. Mira, aquí el señor concejal de Miami sí tiene su casa. No, 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 aquí tenemos felicidades. Esa billetera pasó. Todo esto se ve representado en mi tarjeta. Ah, él dijo, no hay billetes, pero hay tarjeta. Hay tarjeta. Aquí se representa. 100 efectivos, 100... No, pero ya con los 100, ya me la hiciste. Que se multiplican los... Ay, Dios mío. Pero tú sí sabes cuánto tienes? ¡Tarán! Ay, un bonitar. Ay, Dios. Gracias por el apoyo. Entérate de finanzas con Alexandra. Y hoy te voy a compartir cuatro maneras de ahorrar rápidas para este fin de año. Y es que siempre estoy recibiendo preguntas de todos ustedes. Alexandra, no me alcanza para ahorrar. No me queda dinero al final del mes. No puedo. ¿Cómo hago? Y esa es la pregunta más común que recibo en mis redes sociales. Y la mayoría es porque no saben ahorrar. Te voy a decir algo. Ahorrar es fácil, es práctico, es sencillo. No importa que no puedas ahorrar muchas cantidades de dinero. Lo ideal sería que ahorraras el 20% de tu salario. Pero si no puedes, ahorra el 10%. Y si tampoco puedes, pues ahorra el 5%. Y si no puedes, pues ahorra una moneda. Realmente el ahorro es fácil. ¿Quién de ustedes se acuerda del famoso marranito? Este es un signo de dólar. Pero es muy fácil ahorrar. Es muy básico. ¿Y quién de ustedes no se acuerda de esas moneditas que le poníamos a la alcancía? Pues bueno, de esa manera lo vas a poder hacer fácil. Solamente tienes que tomar acción. Y te voy a compartir hoy esas cuatro maneras porque ya se acerca el fin de año. Y yo sé que sí lo puedes hacer. Muchas personas llegan al fin de año y no saben cómo hacer y gastan mucho más. Y yo no quiero que financies tus compras de fin de año con dinero que no tienes. Así que el primero es hacer un presupuesto. Sé que te aburre la palabra presupuesto, pero déjame decirte, es lo más básico y lo más necesario. ¿Cuánto tienes para fin de año para tus regalos? Vamos a poner un número en dólares. 400, 300, 200. Pues ese es tu presupuesto. Es este presupuesto de regalos. Ya sabes que no te puedes pasar de ahí y que esa es tu cantidad para los regalos. ¿Cómo voy a ahorrar? Pues el segundo consejo es hacer una lista para las personas que le vas a dar y la cantidad para cada persona. Es decir, tienes 10 personas para regalos, tu papá, tu mamá, tu tía, tu esposo, tus hijos y lo vas a dividir en 10 personas. Y son 200 dólares, son 20 para cada uno. Déjame decirte, muchas veces no es la cantidad de dinero, es el detalle y el regalo. Y yo sé que con 20 dólares de pronto estás en otro país del mundo, en Colombia, en Venezuela. Bueno, tú haces ahí tus números y haces la calculación y de esa manera divides la cantidad exacta por cada uno. ¿Sabes por qué me gusta hacerlo de esta manera? Porque de esta manera te vas a enfocar en la cantidad y no en el regalo. Es decir, quiero que cuando salgas a comprar, no vayas pensando en un teléfono inteligente de mil dólares, ni quiero, porque entonces vas a gastar mucho más. Te vas pensando en la cantidad y si son 20, son 20, no te puedes pasar. Y así le compras a cada uno. De esta manera vas a ahorrar dinero en gastos y compras que no necesitas. El tercer punto es ahorrar cada semana. Te quiero decir, ¿qué puedes hacer para ahorrar esta semana? Deja de cenar fuera en la calle o a lo mejor esta semana en vez de salir a cenar con tu familia, preparas comida en la casa o haces un día de palomitas, un día de cine en casa. De esa manera, esa semana tú vas a ahorrar esa cantidad específica que necesitas para los regalos. ¿Qué te parece? Es muy fácil, práctico y sencillo. No me puedes decir que no puedes ahorrar. Y el número cuatro es ahorra con tiempo y ahorra más. No esperes a que llegue noviembre, no esperes a que llegue la primer semana de diciembre para empezar a decir, ¿y ahora qué hago con estos regalos de fin de año? No, empieza desde ya. Cada semana, cada poquito cuenta, cada centavo cuenta. Recuerda que hay que vivir inteligente para que tu dinero cuente. Así que ahora desde ya yo te invito a que seas una persona ahorrativa. El que ahorra tiene para el futuro. El ahorro tiene muchos beneficios. No solamente te da paz financiera, te da dinero, te da tranquilidad, pero te da dinero de tener en el banco para una emergencia financiera. Recuerda que las emergencias no avisan, ellas llegan sin avisar. Así que desde ahora te invito a que empieces a establecer ese plan de ahorro. Recuerda que también puedes automatizar tus finanzas. ¿Qué significa eso? Que si no tienes un marranito, eres una persona digital y no quieres usar una alcancía como estas, pues entonces vas a tu banco y autorizas al banco que te transfiera una cantidad mínima cada mes, desde tu cuenta de cheques a tu cuenta de ahorros. De esa manera vas a ahorrar fácil. Vamos a decir que son 20, que son 10, que son 5. Se te va a transferir automáticamente y ahí vas a guardar en el marranito digital tu dinero. Así que mis amigos y amigas y mis amados, vamos a empezar a ahorrar desde hoy. Quizás sea una meta para este año y así este fin de año tú tengas todo el dinero para los regalos de tu familia. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerda, vive inteligente y haz que tu dinero cuente. ¿Qué pasa si sufres hoy una emergencia médica y no puedes trabajar? ¿Qué pasa si faltas hoy con tu familia y tus hijos? ¿Tienes los ahorros suficientes para proveer todo lo que ellos necesitan? Un seguro de vida que paga en vida es la solución. Un seguro de vida con ahorros y con todos los beneficios para darle la protección financiera y la tranquilidad que tú y tus seres queridos necesitan. Llama a Entérate Insurance. Somos tus aliados financieros. El momento de transformar tu vida es hoy. El momento de proteger a tu familia es hoy. Escribete a la cuenta de los que tienes que ver en la parte. La experiencia. Vivenso. 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 Sub recovered.